Esta temporada, las estadísticas dicen que detrás de uno de cada cinco. De inicio de partido, habrá un escudo dispuesto a dejarse la voz. Y una quinta parte de los aplausos saldrán de unas manos que saben aferrarse a la fe de sus colores. Las estadísticas dicen que de cada mil, doscientos vendrán acompañados de un grito de ánimo que nunca desfallece. Y que el 20% de los que sienten el fútbol, lo hacen con garra. Quédate. Somos la garra de la liga.